¡Hola mis pequeños robatesoros, buscatesoros del mundo! Bienvenidos al canal de Barbillicia y bienvenidos a un episodio más de Dragon Quest Treasures que, bueno, los caminos hacia nuestros propósitos nos los ahorramos fuera de cámara porque a veces se tarda bastante en llegar, pero bueno, ya estamos aquí. A ver, me quedaré con estas. Hemos llegado hasta el destino de la siguiente piedra del dragón, que es el colmillo robado. Vamos a ver, tiene el nivel alto, cuidadito, ok, tiene el nivel alto. Bueno, veremos ahora, ¿qué podemos hacer? De momento no me dejan atacar, así en plan sorpresa. Tengo que llegar y ver qué pasa. ¡Conozco esa cara! En fin, ¿qué estáis haciendo aquí? ¡Pues venimos a por la garra! Bueno, no sé qué era la garra, el ojo, la cola, el dorsal, la cabeza, ya, por lo que sea. A ver, que me pongo bien el gorrito. ¡El gorrito! ¡El gorrito! ¡El cormillo amatista! ¿No te acuerdas de que lo tenemos nosotros? Sí, es muy listo, no es. Sombras no es muy listo. ¡El cormillo! Venga, vamos a ver. ¿Qué te pasa, Billy? ¡Tienes hambre! ¡Vamos a lanzar un ataque de estos! Así a la primera. Hostia, qué hostia le ha pegado. Cuatro mil y pico, ha sido uno de los míos, creo. Y creo que ya se lo ha cargado. Y ya que pensaba que era solo un par de mocosos engreídos. Era demasiado fuerte. Después de echar a vuestro jefe, el almirante, miau las pinas, sentí pena por vosotros. Pero está claro que no sabéis ni hacerla. ¡Oh, con un canuto! ¡Estáis despedidos! El cormillo, matista, es vuestro. ¡Hala! ¡Para mí! ¡Ándala, Cris! ¡Cómo pega! ¡Y se acabó nata! Todo, o sea, yo le vencí a la segunda, yo le vencí a la segunda. Y yo ahí, pues ya, ahí con las bolillas de té, aquí. Y yo, vale, voy a lanzar todo lo que tengo. ¡Y bla, 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 bla! Y ya está. ¡Claro, me acojonáis tanto que voy con todo! De hecho, en la segunda del ataque no hacía ni falta que lo tirara. Ya estaba muerto, pero ya estaba lanzado. ¡Haz un mutis! Con la tierrilla. Vale, colmillo, matista. ¡Lo tenemos! Mira, pues como tengo un tesoro de estos de platas que los he de... Me voy a retirar. Así. En un mutis. Perderé el tesoro de este baratija, pero da igual. Solo es uno. Y tengo el tesoro especial. Que este como es especial, pues no lo perdemos. ¡Es otro legendario! Y vale treinta y siete millonacos y medio. De pepís. Toma ya. Y subimos de categoría. ¡Somos cazadores de bronce! Los muchos estarán más dispuestos... ¡Oh, mira! Un sesenta... Esto está muy bien, ¿eh? Esto está muy bien. Eso está muy bien. Ok, 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 pues... Ahora mismo no tenemos ningún... No, un grupo no, perdón. No tenemos... Ninguna misión más de... De gemas. Así que tenemos que explorar la marraña. La marraña. Pero antes voy a echar una... Una visitilla rápida aquí. A ver. Vamos a ver los posibles reclutas nuevos. Muertimer. Este me lo voy a poner aquí como plus. ¡Oh, este el eléctrico! Para mí. ¡Ay, cómo mola! Es que molan un montón los tigritos estos. A ver, luego tengo a tártaro o a infierne. Tártaro, infierne. Infierne es de más nivel. Guzbaldo, a ti no te despedí ya. ¿Ah? 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 Me falta de esta, ¿eh? A ver, tengo... De fresqui no tengo tal. Pero de Yelisa sí tengo la taza lista. ¿Y este? ¿Este me falta? Creo que sí. ¡Qué mono! Luego, luego... Ves, yo quería un aguilucho, pero son niveles muy bajos. Ah, me voy a llevar a tártaro. ¿Este cura? Es que este no me embola mucho. ¿Todas las águilas curan o solo curan unas? ¿O curan todas? A ver, X más, ¿eh? Puntación de protección 90. 90. Aleteo al tíbo, Rafa. No, este no cura. Esto... Multicuración. A nivel 35. ¿Y qué me pide? Me falta el refresco este. El batido viene, Chor. Que no lo consigo, tú. Ni la receta, ni nada. No, pero no lo tengo. No puedo llevarlo en mi equipo porque no lo tengo. Ahora puedo hacer este, que me lo pedían siempre antes un montón. Y aquí deberíamos poder comprar todo lo que podemos hacer. Lo deberíamos poder comprar. Hombre, ya. Tengo aquí para fabricar chinas nuevas. Pero... Claro, solo puedo comprar minis. No, mira. Esta es normal, creo, ¿no? Munición amistosa. Voy a coger unas cuantas. A ver acá. No tiene sentido que la del mini rayo sea del rayo. Y a esta le llamo en el descarga. Uy, ¿cuántas me estoy comprando? Bueno, qué más. No pasa nada. Y me encendio de luz. Sí, sí. Sin PM apenas atacan. Hay que lanzarles ahí el PM. Mini tornado. Venga, de aire. Ahí. Bien, bien. De fuego, de fuego. Venga. Esta la uso mucho. Ya estamos. Y como ya no podemos ir a por más cosas de piedras, vamos a irnos a la maraña. Al próximo nivel. Supongo que tengo que ir bajando a los próximos niveles. Y sigo bajando. Sigo bajando. Sigo bajando. ¿Esto cuál es? Mira, aquí tengo cofres que no he abierto. ¡Sanguinita! Sí, que no sé cuántos debo tener, pero... Me deben ir faltando ya para arreglar estaciones. A ver, ¿tú qué eres? A ver, creo que tenía que entrar en el nivel cuarto, ¿no? Cuarto nivel. O sea, tenía que... Será este. Vale, vamos a guardar, por si acaso. Nos dicen que nivel recomendado 40. Vamos con nivel 43, 42. Claro, un cuarto nivel 40. Vamos allá. Al nivel 5, pues será al nivel 50. Aparece un teleportal. Uf, pero entro solo con un ataquito especial. Vale, a ver. Epale, epale, epale. Que no sé muy bien qué está pasando por aquí. Pero... No sé cómo me lo apaño, pero siempre estoy delante del bicho. Venga, bicho, fuera. Vale, perfecto. ¿Estamos? Estamos. ¿Qué son? Cinco niveles, ¿no? Creo, más o menos. Yo también. Espero poder acabar antes del Hogwarts. ¡Baldita sombra! ¿No ves que estoy atacando al orco? Venga, al orco me lo he cargado yo. ¡Ah! Tenía que haber esquivado. Toma, Draco Espector. Perfecto. ¿Qué tal vamos? Venga, vamos bien. Vamos allá. Los de historia, 10. Vale, 10. ¡Troletes! Oye, oye. Te estoy esquivando todo el rato, ¿eh? ¿Ya estamos? Sí, pues ya estamos. Vale, Zaitosa, déjame que te cure un poco. Venga. Y... A Pío también. Venga. Luego os curo con... Os meto... Mana. Vamos a ponernos... Vamos a ponernos... Estos no sé a qué son... Vale. Esta no es especialmente eficaz, pero bueno. Vamos bien. ¡Ah! Espera que han salido más. Maldita que lucho. Venga, nos quitamos de medio al príncipe este. También va bien, porque así vamos ganando. ¿Más? Oye, este nivel... Viene potente, ¿eh? Ah, espera. Nos falta un cochino jabalí. A ver, cochino jabalí. Fuera. Ok. A ver, Zaitosilla. Ven aquí. Que te voy a... Te voy a curar un poco. Primero te voy a poner la... Esta. A ver. Que esta... La mano utiliza un montón de magia. Y luego Pío también. Vamos a poner un poquito. Y Bumpy... No sé cómo va Bumpy, porque lo estoy tapando yo con la cámara. Sí, vamos a ponerle un poquito a Bumpy. Vale. Ya vamos, chulos. Ahí está. Nivel 5. Nos quedan 5 más. Oye, oye, oye. Que estaba esquivando, ¿eh? Voy a poner... Esto. Vamos a por... Vale. Perfecto. Vale. La mano negra. Le queda un golpe. Vamos a pegarle. Ahí está. ¿Listo? Sí. Zaitosa, ¿te curas o te curo? Está un poco aquí... Raruna, Zaitosilla. ¿Estás curado? ¿Estamos tus curados? Vale. ¿Me curo yo? Venga. Nivel 6. Vamos a por el nivel 7. Qué tensión. Van aquí, Cerdy. Cerdy, fuera. Rayito, fuera. Y bichito volador, fuera. Ven aquí, que te voy a dar... Ven aquí, que te voy a dar... De magia. Y... Tú vas bien. Venga, vamos allá. No he hecho ninguna misión de miedo a la espina todavía. No he hecho ninguna misión de miedo a la espina todavía. Me estoy centrando solo en la historia. O sea, ahora quiero acabar la historia antes de que empiece el juego al Legacy. O sea, no estoy haciendo nada que no sé... Bueno, sí, subir de nivel y conseguir algún cofre por ahí. Pero... Mira, una piedra está regeneradora poco a poco. Pero mi prioridad es acabar el modo historia. Porque luego va a llegar el... ¡Juego al Legacy! Y me lo veo venir. A ver, Vampy, ¿necesitas más? No, más bien, ya estás. ¡Perfecto! Vamos allá. Este es el jefazo. ¡Hielo! Así que vamos a necesitar fuego. ¡Uh! ¡Un camaleón de hielo! ¡Un drigón camaleón de hielo! ¡Un chameleos! De hielo. ¡Albispado! ¡Albispado! ¡Guardián de las nieves! ¡Pues espérate! Que nos vamos a poner la de fuego, 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 fuego... ¿Dónde estás, fuego? Ah, mini-risco, mini-tornado. ¡Ignio! Vale, cuidado Que aparece y desaparece por dos pies Vamos 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 a lanzarle aquí un de este Vuelve a desaparecer Venga, vamos, vamos, vamos Ya, va por debajo de la mitad Ok, cuidado Que aparece y desaparece, así By the way By the way ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Venga, ahí está Dispara contra el punto Está, eh Estaba curioso Porque esto es un poco diferente A los demás Que era A chocarlos contra cosas Venga, va, chicos Vamos bien, vamos bien No lo perdamos de vista Y es que creo que le hago más daño así Que si le hago un ataque especial Ya está ¡Chocafloss! Bueno, esto ha sido de los facilitos No me ha costado mucho, la verdad Y si hubiera llevado chinas de fuego normales Medalla Oh, para mi bichillo de dientes de rayo ¡Qué bicho más bruto! Pues anda, que la forma de abrir el cofre a pata limpia No es bruta ni nada El corazón rubí se encuentra en el núcleo de dracón Y al lugar que habéis desenterrado El espejo Pues está aquí Yo pensaba que tendríamos que ir al espejo O una cosa así Pero una tablilla más absurda ¡Hola! Es como abres el regalo y tienes la nota ¡Hola! Esto es un peluche Y ves el peluche Bueno, ya No nos debe quedar mucho, ¿no? Del modo historia ¡Hemos conseguido las siete piedras! Bueno, el resto de dragolitos ya están en la cámara corazones Regresemos a la base Con tres buenas noticias Así regresa ¡Perfecto! Ay, quería romper las tinajas Pero bueno Mete y transporta ya Todavía tiene el tesoro especial sin tasar Este que vale 500 millones Super, ultra, mega, legendario 65 millones Dame eso para mi cuenta Ya verás que feliz me haces Os hago todos los vídeos Y todos los directos que queráis Pero como no los tengo Tengo que ir a trabajar, así que Ah, no, espérate ¿Qué hago? Si no me voy por los cerros de Úbeda Es posible que en el próximo De esto Acabe el modo historia Pero de momento tengo aquí Una banda que derrotar Para vencer a mi O sea, para que no vengan a chorizarme mis tesoros Vamos a ello Derrota a la banda rival ¿Dónde vienes tú? Que acabo de luchar contra un Camaleón dragón gigante de hielo Me vienes tú Armadurilla de pacotilla Mira, mira, mira Que me vienes a robar al Malrod ¿Eh? Vienes a robarme al Malrod Que todo el mundo quiera ahí Abrillantar su pechamen Que lo sé yo Está todo el mundo deseando ahí Darle lustre A ver, voy a cuidarme un poco Que tengo una mano Que últimamente pasa de curarme Va de sobrada por la vida ya Pues ya está Hemos defendido nuestro tesoro Sí, la mano ya últimamente Pasada a ser magia Solo quería dar tortas a mano abierta Se ha vuelto muy Muy violenta Hemos defendido la máscara Ah, no, pues venía a por la máscara Con lo fea que es Pues casi tres Ha subido Bueno Vamos a dejar aquí el vídeo Seguiremos en el próximo episodio Y ya estamos cerquita del final Espero que os haya gustado Gracias por vernos Nos vemos en próximos vídeos Hasta luego